Hoy les cuento cómo fue nuestra experiencia en el circo del terror. Si te gusta el arte circense y quieres ver un show diferente, es el plan perfecto. La ambientación me gustó, al igual que la iluminación y el sonido, los personajes están bien caracterizados y nunca se salen de su papel. Hay tres localidades, Fosa Común tiene un precio de 60 mil pesos, Crematorio, en lo personal es la que más recomiendo, tiene un precio de 75 mil pesos y Crypta VIP, tiene un precio de 100 mil. Hay diferentes shows, acrobacias, humor, integración con el público y lo que más me impresionó fue ver cómo cada show es llevado al extremo de manera profesional. Hay música en vivo, lo que le da un toque increíble. La duración del show es de dos horas y tiene un excelente hilo conductor de principio a fin. Queda ubicado junto al centro comercial Ayuelos, en Bogotá. Hay promoción 2x1 hasta este domingo. Por asistir al circo hay un descuento para el parqueadero. En la descripción les dejo más información. Cuéntanos qué tal fue tu experiencia y si tienen alguna pregunta, con gusto se la responderemos en los comentarios.